El Señor de la Iglesia 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 En esta vida no tengo riqueza Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol Así por el mundo, yo voy caminando De probas rodeado y de tentación Pero a mi lado, viene consolando Mi bendito, mi bendito Cristo, en la turbación Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol Es Jesucristo mi todo Dulce es cantar su honor Oh cuán sublime infinito De su divino amor Cuando me vio el rabundo Cual hijo pródigo Vino a buscar y a salvarme Y a su redir me llevo Cristo, Cristo Tú eres mi salvador Cristo, Cristo Tuyo seré Señor Te seguiré por tu piedra Si tú guiando me vas Y al terminar mi carrera Y al terminar mi carrera En gloria veré Tú eres tu faz Cristo es el lirio del valle Ven La rosa es de salón Cristo es radiante lucero La roca de salvación, eres la fuente de vida y gozo eterno. Ya satisface mi alma, por hermana celestial. Cristo, Cristo, tú eres mi salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré el Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiándome vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu paz. Un día el mundo dejaré, a la adorada playa iré. Llegando al cielo cantaré. Llegando al cielo cantaré. Al final de la jornada, a los ángeles diré. Llegando al cielo cantaré. Llegando al cielo cantaré. Mi senda aquí enderezó. Las sombras negras me quitó. Mi corazón, mi corazón, Él transformó. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. Paso a paso, mi camino, Dios. Me llevó. Al final de la jornada, a los ángeles diré. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. Tu mietzen Gracias. Cual un niño que busca a una madre En total soledad me hallé Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Pues todo cambió al hallarme Su vida me dio al salvarme Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Cual un ciego Que anda en tinieblas Yo buscaba, anhelaba la luz Encontré a mi Cristo Ya no ando en oscuridad Pues todo cambió al hallarme Su vida me dio al salvarme Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Es Cristo mi todo En sombra y en luz Él vino a salvarme Mi amante Jesús No tengo temores Pues conmigo está Mi tierno pastor es Y me cuidarás Y me cuidarás Digno eres, oh Cristo De todo mi amor A mí me cuidarás A ti yo me entrego Y te doy luz Oh, guárdame Cristo En ti confiaré Refugio tú eres Tu siervo seré Refugio tú eres Tu siervo seré Fue profunda La paz que por fin encontré Santo gozo que el mundo no da Cuando vine con fe Cuerpo y alma entregue A mi tierno bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Loado por céricas huestes en luz Me postro en amor Divino Señor Mi tierno bendito Jesús A tus pies mis talentos Dos gozosos Tu cariño mi premio serás Nada quiero guardar Todo quiero entregar A mi tierno bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Loado por céricas huestes en luz Me postro en amor Bendito Dios Habla Jesús, amante Habla mi corazón En tonos delicados De amor y de bondad Constante a la derecha Te siento estar de mí Y quiero en mi alabanza Muy cerca estar de ti Yo quiero oír el eco Divino de tu voz Tu voz que a los cautivos Con sed de libertad Yo quiero ahora mismo El dulce murmurar Que diga mis oídos Que no me has de dejar Yo quiero oír el eco Divino de tu voz Tu voz que a los cautivos Con sed de libertad Yo quiero ahora mismo El dulce murmurar Que diga mis oídos Que no me has de dejar Por la mañana Yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido Y es mi única esperanza Por la mañana Por la mañana Yo le invoco con el alma Y le suplico Que me dé su dulce calma Él nos escucha Pues nos ama tanto Y nos alivia De cualquier quebranto Nos da su mano Poderosa y fuerte Para librarnos De la misma muerte Cuando la noche Cuando la noche Se aproxima Tenebrosa En elevar Mi oración Mi alma se goza Siento su paz Inagotable Dulce y grata Porque temores Y ansiedad Cristo los mata También heredo Mi cantar Al cielo Cuando a la tierra Baja negro velo El sol se oculta Pero queda Cristo A quien mis ojos En el suelo Han visto Veo la sangre De sus manos Que ha brotado Veo la sangre Borbotando En un costado Una corona Con espinas En su frente La multitud La multitud Descarneciéndole Insolente Pero Que dicha Cuando al cielo sube Lleno de gloria En majestuosa nube Pero Que dicha Cuando al cielo sube Lleno de gloria En majestuosa nube La multitud Y Y Y Y Y Y Gracias.